¡Agradecemos la visita de Gisela Marciota, que ha venido un poco a empujarnos, un poco a sostenernos y a recibir nuestro comentario sobre este nuevo emprendimiento que estamos haciendo con mi familia, tratando de que este país se levante porque hay que seguir trabajando, hay que seguir invirtiendo en el país que el país no necesita.